Y vamos a pasar a lo más sobresaliente de la tercera fecha del Campeonato Mundial Super Motocross Monster Energy Supercross desde la ciudad de San Diego, pasando a la gran final de la categoría 250. Y aquí fue el arranque de la carrera, un arranque difícil, un poco complicado, pero rápido se fue uno al puntero. R.J. Hampshire con el primer puesto en la esquina de tu batalla ves como Phil Nickley y una caída muy grave, pero esto fue la batalla para el primer lugar, Levi Kitchin y R.J. Hampshire batallando para ese primer puesto, pero R.J. Hampshire se quedó en el primer lugar, pero no por mucho. Esto fue una batalla de entre estos dos todo el tiempo, pero aquí vamos a ver a Kitchin que comete un error y se cae de sumo. Un error muy grave, se resbaló en ese salto y se fue de segundo hasta sexto lugar, pero pudo recuperar para el cuarto lugar en esta carrera. Y aquí está otra batalla para la punta de esta carrera, Garrett Marshbanks pudo superar a R.J. Hampshire, pero mucho ojo, porque ahí está alcanzando Nate Thrasher en el tercer puesto para tratar de batallar para esta carrera. Thrasher muy tranquilo, no se precipitó. Y aquí vemos un error de Garrett Marshbanks que se atoró atrás de un rezagado y ahí fue cuando Nate Thrasher se aprovechó y tomó la punta de esta carrera. Y luego que tomó la punta no quiso ceder el resto de la carrera, aceleró con autoridad, controló el ritmo de este... Y aquí en la última vuelta, R.J. Hampshire, un error, y se fue de tercero a sexto lugar, un error muy costoso, pero Nate Thrasher tuvo esta carrera, Edgar. Aquí lo vemos cruzando la meta y el salto de la gran final y gana la carrera cómodamente y la celebración de sus compañeros. Está un abrazo a su co-equipero de Jordan Smith y Nate Thrasher abrazando a su mecánico. ¿Qué tan importante fue esa victoria? Muy importantísima, ¿no, T.J.? En el segundo lugar, Garrett Marshbanks y tercero, Jordan Smith para esta tercera fecha en San Diego. Y nos vemos en Anaheim la siguiente semana. Bueno, esto fue lo más sobresaliente también de la tercera fecha del Campeonato Mundial Super Motocross Monster Energy Supercross en la categoría de los grandes. la pesada, la categoría 4.50, la gran carrera final que todos estábamos esperando. Y así se ve el arranque de la carrera, el comienzo. Justin Cooper y Ken Roxen toman la punta de esta carrera, pero un error muy grave para el campeón reinante y el líder de este campeonato cuando él y Malcolm Stewart chocan en la primera vuelta. Fue muy difícil porque ahí comenzó el problema para Sexton, que venía como líder. Pero un piloto sin problemas hasta este momento. Ken Roxen tomando la punta de esta carrera y Justin Barsha en el segundo lugar. y Eli Tomac empezaron los problemas para el dos veces campeón de esta categoría. Muchas posiciones por recuperar en esta carrera. Y ahí empezamos a ver a Aaron Pleasantier subiendo posiciones, Edgar. Sí, ahí se ve la agresividad, comenzando a tomar el control. Y una vez este hombre tomó el comando de la carrera, no se dio la punta con ese error. Ahí fue que tomó la punta de la carrera. Un error muy costoso para Ken Roxen, que estaba dominando esta carrera. Y de ahí se fue hasta atrás. Tuvo que entrar con los mecánicos para que le arreglen la moto. Tratar de recuperar lo más que pueda. Pero mientras tanto, ahí veíamos al líder Pleasantier despegando con más autoridad. Pero mucho ojo porque lo estaba alcanzando Cooper Webb. La carrera se puso muy justa. Pero aquí un error pequeño de Cooper Webb le dio más ventaja a Aaron Pleasantier buscando su primera carrera ganada en la categoría máxima de 4.50. Sí, el resto de la carrera fue muy bien. La estrategia fue cómoda. No se la rifó. Y ahí vemos que Cooper Webb no estaba muy contento. con Chase Sexton cuando estaba sacando vuelta. Y aquí viene Pleasantier. Aaron Pleasantier. Aquí viene con ese último salto. Gana la carrera y es la primera carrera de 4.50 que gana en su carrera. Darle un abrazo a Cooper Webb. Una muy buena carrera. Y también a Justin Barsha que llegó en el tercer puesto. Muy merecida la carrera. Tuvo que venir de atrás. Se aprovechó de varios errores de varios competidores. Y aquí viene el whip, whip, en whip de la victoria. Un baile de victoria. Muy contento con su primera victoria en esta categoría máxima de 4.50. Cooper Webb en el segundo lugar. Justin Barsha tercero. Para esta tercera fecha de San Diego. Y nos vemos la próxima semana en Anaheim. Hi folks, Lee Diffey from NBC Sports here. If you truly enjoyed what you just watched, you can get more news, interviews and highlights by subscribing to the Motorsports on NBC YouTube page. You can get it all, so go for it.